información caliente caliente amigos de sin mentiras de última hora el abuelo ha sacado un vídeo y dice en ese vídeo y le dice a los medios de comunicación que ya no es un rumor que ya no es una opción no el abuelo en esas condiciones que tú has visto unas condiciones deterioradas desde el punto de vista cognitivo un hombre que no está apto para ese cargo tan relevante se va a presentar para las elecciones de 2024 ya lo anunció de manera oficial ahí tenemos imágenes en un vídeo que compartió en sus redes sociales ha dicho que requiere más libertad y un hombre que tiene ahorita 81 años y de ganar dentro de un año va a salir de 86 como mínimo un hombre que está perdido prácticamente y que hemos visto sus capacidades reducidas desde el punto de vista mental desde el punto de vista cognitivo desde el punto de vista físico y hay un déficit importante de líderes en el partido demócrata con lo cual tratan de evitar un probable ascenso o nuevo ascenso o triunfo de donald trump por la vía republicana o por cualquier otro de los candidatos el otro que suena ron de santis de tal manera que que esta crisis mundial que la crisis inflacionaria que la crisis de choques de modelo encuentra al abuelo como el hombre que trató de imponer a su ritmo a través de las transnacionales de la guerra una sujeción por una sujeción a rusia para allanar el camino luego e ir a por china hasta los momentos toda la estrategia le está funcionando mal y lo que estamos viendo es un reajuste un movimiento tectónico en el mundo para tratar de zafarse del papelito piramidal y sobre todas las cosas de zafarse de la hegemonía el yugo y el oprobio del país del norte que durante décadas ha tenido pisoteado a gran parte de los países del mundo ahora con una china cada vez más fuerte y que está encarando de manera decisiva a el norte y a su hegemón podríamos tener un cambio como lo estamos viendo muy importante de mucho peso en los próximos años y el abuelo que comenzó esta tarea la quiere finiquitar según ha dicho pero de acuerdo a sus términos vamos a ver cómo evoluciona todo esto pero ya sabemos de manera oficial que el abuelo se lanza a la presidencia oa la su reelección para 2024 espero comentarios muchas gracias hasta la próxima